Y hoy estamos acá para darle la bienvenida de Juan y de la ilustre marca italiana de interiorismo Gianfranco Ferrea Puebla. Es una gran noticia para nuestro estado y un hecho que sin duda beneficia a Puebla. Toda vez que la inversión de 550 millones de dólares y la generación de 800 empleos directos y 2 mil indirectos le dará mayor proyección al mercado inmobiliario, pero en lo que a mí respecta me permite analizar con mucha puntualidad que se sigue por un lado generando empleo y cada inversión que genera empleo sin duda genera bienestar en una familia. Por ello a todos los inversionistas, a todos los inversores de diferentes partes del mundo, pero sobre todo a los poblanos y muchos de ellos están acá, muchas gracias por seguir creyendo en Puebla, por seguir invirtiendo en Puebla y por seguir apostando a nuestro querido estado que nos genera sin duda bienestar y paz social. Muchas gracias por todo este tipo de inversiones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.